JUEVES CON JOSELITO Que pues la verdad ya no subió videos de ningún estilo, como que ya no ha hecho algo así desde hace años creo Es Screamout, este youtuber hacía este tipo de videos y a mi la verdad me parecía interesante ver lo que él compartía Porque alguna vez me llegó a gustar alguna película, alguna aplicación, la música que compartía Y espero que esto pase con ustedes, que les guste algo de lo que yo les recomiende Entonces bueno, vamos a empezar Primero con la recomendación musical de esta primera sección Tengo que recomendarles un álbum musical que a mi la verdad me gusta mucho, me gusta bastante Y tiene por nombre 2 AM in LA, o sea 2 de la mañana en Los Ángeles en inglés Del artista Jake Miller Es un álbum musical pues bastante melancólico con unos toques de pop movido en algunas canciones Muy bueno la verdad, al estilo, como decirles, pues así como de estos chavos Como Justin Bieber, como Austin Mahon, como Cody Simpson, algo así, pero este es algo más grande la verdad La música es un poco más madura y a mi la verdad me gusta mucho 2 AM in LA de Jake Miller La aplicación o juego que les voy a recomendar en esta ocasión será una aplicación que tiene por nombre Jototime En esta aplicación lo llamativo de esto es que puedes ver en la aplicación la hora exacta en tu región Obviamente en tu ubicación en la que, ¿cómo explicarles? No sé si conozcan lo que es la hora azul o la hora dorada Ya saben cuando el sol está en un punto del horizonte en donde está casi casi por esconderse Pero a la vez no Y ocasiona este efecto de luz dorada muy hermoso la verdad Que muchos fotógrafos, me incluyo, hemos usado para tomar sesiones fotográficas Si a ustedes les interesa hacer algo así, tomarse fotos con este efecto de luz azul o luz dorada En la mañana o en la tarde Bueno, esta aplicación es muy buena Incluso tiene un apartado en donde, ¿cómo decirles? Pues hay como que una, como VR, es visión No me acuerdo cómo se llama, voy a ponerlos aquí en la pantalla, no recuerdo bien Pero tú ves en la pantalla como si fuera tu cámara del celular Y ves la posición en la que el sol va a estar en todo el día No sé si me explico Pero es algo interesante ver cómo puedes observar la ruta que va a tomar el sol Durante ese día En dónde sale, la inclinación, dónde va a estar a tal hora A qué horas, pues se esconde, se oscurece La verdad es muy interesante esta aplicación, a mí me encanta para tomar fotografías Photo Time Ahora, les recomiendo un tuitero Si tienen Twitter, les recomiendo que sigan esta cuenta La verdad es una cuenta que tienes que seguir sí o sí, si eres de México, obviamente Porque es una cuenta que nos habla de las tendencias a nivel mundial, claro Pero también habla de las tendencias aquí en México Y el Twitter de esta persona es ¿Por qué es tendencia? Aquí les voy a poner en la pantalla el usuario de Twitter de esta persona Y como les digo, esta persona se dedica a explicarnos por qué tal persona o tal suceso o tal acontecimiento es tendencia Supongamos que es tendencia Bad Bunny Tú ves en las tendencias de Twitter que es, pues está muy arriba en la lista de tendencias Pero tú no sabes por qué te metes y como que no hay contexto, ¿verdad? Esta persona te ayuda a entender este contexto Te dice Bad Bunny es tendencia porque sacó un nuevo álbum O ya tiene novia O hizo esto, o hizo lo otro ¿Me entienden cómo? Es una cuenta muy interesante que tienes que seguir sí o sí Si no la has seguido, pues síguela Y bueno, vamos a la última sección de este video Que es videos graciosos Videos que yo me he encontrado en Twitter, en TikTok Quizás en Facebook o en YouTube o en cualquier parte Y te van a sacar una sonrisa o te van a impresionar cualquier cosa Este primer video que les voy a enseñar Tengo que aclararles algo No va a pasar nada malo Relájense, véanlo con tranquilidad Termina feliz Pero bueno, véanlo Se llama Perro Suicida Vamos a verlo No manches Yo la primera vez que vi este video me sacó un buen susto Porque pensé que algo le iba a pasar al perrito Yo antes de ver este tipo de videos Reviso los comentarios a ver si algo malo pasa o cualquier cosa Y bueno, pues me di cuenta que no le pasaba nada Porque un sujeto jaló al perrito Mi corazón está con esa persona que jaló al perrito ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, ya para quitarnos este susto Vamos a ver el siguiente video que es gracioso la verdad Vamos a verlo Ay, me encanta ver videos de perritos Es mi adicción en TikTok, la verdad ¿Qué les pareció? Bueno, con este video terminamos esta Primer sección de esto que será Jueves con Joselito de recomendaciones Espero que les haya gustado Y si es así, no olviden comentar Darle like a este video Compartirlo Suscribirse a este canal Y creo que no más No olviden seguirme en mis redes sociales Que van a aparecer por aquí por la pantalla Twitter e Instagram Y creo que es todo Nos veremos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!